Música Brasil 2014, se elegimos, estuvimos ahí con Soledad Rinaldi, con Tomás Pagano y vinimos a la barriada para ver los festejos. Nuevamente en la final, después de muchísimos años, después del 86, vamos a hablar con la gente a ver qué nos dice, cómo se vive esta fiesta, porque estamos acá para todos ustedes. Bueno, llegamos a la final, ¿qué se siente? Felices, felices, recontra felices, más que contento. Impresionante. ¿Con quién lo viviste? Lo viví con mi familia ahí, mirándolo en el partido en casa, con el nene, recontento. ¿Se sufrió mucho? Hasta los penales, increíble, increíble. No veíamos la hora que termine, sabíamos que íbamos a llegar. Muy bien Romero, ¿no? Sí, muy bien, muy bien, dos penales. ¿Cuál fue el mundial que viviste, el último que te acordaste? Sí, del, no sé, no, me parece que este creo que es el que vivo y el que quiero vivir, el que viva mi hijo. No, increíble. Muchas gracias. Chao, dale. Enrique. Bueno, ¿cómo viste, Enrique, este mundial? Hizo, creo que los argentinos lo sombranemos con este equipo que hizo Isabela. Fue una barbaridad. ¿Sufriste mucho? Sufrí desde el principio del mundial. Bueno, pero contento. Y hoy terminé llorando, mirando el partido, junto con mi familia y bueno, hoy vengo a festejar al centro. Bueno, impresionante, ¿eh? Gente que lloró y acá, ¿cómo anda usted? Todo bien, todo bien. ¿Cómo viviste el partido? Sufriendo los penales más que en el partido. Bueno, ¿cómo ves la final? Es complicada, pero jugando como hoy me tengo fe. Bueno, ¿contento? Sí, ¿qué te parece? Mirá, se lo tomó. Qué alegría, ¿no? Todo bien, todo bien. Bueno, valió la pena que Olavarria haya estado presente en el mundial, ¿no? Exacto, exacto. Te estuve viendo también cuando estuviste, casualmente hoy. Hoy te estoy mirando la tarde. Bueno, así que a disfrutar ahora con los de Olavarria. Espectacular, todo espectacular. Un equipazo. ¡Alguante Argentina, vamos! Vamos, Argentina. Seguimos nosotros porque estamos acá en Olavarria. Vos están en Tandil, también en Azul, para el centro de la provincia de Buenos Aires. Estuvimos en Brasil, les dimos suerte y vamos a seguir con la gente. ¿Cómo te llamás? Matías Núñez. ¿Cómo va? ¿Cómo viviste el mundial? Bien. ¿Contento? Sí. ¿Con quién estuviste en el partido hoy? Con mi mamá, mi papá, mi hermano. ¿Y quién saltaba más? ¿Quién gritaba más? Yo. Bueno, ¿vos cómo te llamás? Facundo. ¿Sos hermano o no? Sí, sí. Bueno, así que también contento con la familia. Sí, sí. Bueno, ¿cómo saltaban? A ver. Bueno, contame un poquito, contame un poquito cómo está viviendo el mundial. Muy bien, muy contento. No puedo ni hablar, no puedo ni hablar. Increíble haber llegado a la final. Pará, pará, vení más acá. Increíble haber llegado a la final, ¿no? Venga, increíble. ¡Volveremos! ¡Volveremos! ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos a ser campeones! ¡Volveremos a ser campeones! ¡Volveremos a ser campeones! Y la gente efusiva realmente.